Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Crimen. Vamos a Génesis capítulo 4, capítulo 4 y el versículo 5 y 6. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Esta fue una pregunta que Dios le hizo a Caín. ¿Por qué Dios se maneja de esa manera haciendo preguntas? ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? También Dios les hizo preguntas. ¿Dónde estás tú? ¿Acaso no sabía Dios dónde estaba Adán y Eva? Sí. Pero esa pregunta era para hacerle reflexionar, ¿qué han hecho? Dios pregunta muchas veces para que reaccionemos. No es que Dios no sepa la respuesta. Es que nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Por eso acá Dios le pregunta a Caín y le dice, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? O sea, ¿cuál es la razón del por qué reaccionas así cuando lo que estás haciendo no es lo correcto? ¿Por qué te enojas? Ahora, Caín tristemente no reaccionó para bien. Es más, por las respuestas que él da aquí, parece que no estaba para reaccionar y descubrir que podía enmendarse de alguna manera esa actitud que había tomado. Él estaba más bien para justificar su actitud y terminar con lo que debía terminar, en este caso, haciéndole daño a su hermano. Ahora, dice el versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y dice, y lo mató. Y lo mató. Crimen, ¿no es cierto? Quitarle la vida a su hermano. En este caso, la expectativa de los padres se vino por los suelos. ¿Sí? Caín dice que mató a su hermano Abel. ¿Se recuerdan de los nombres? El que con tanta ilusión Eva dijo, este es un varón adquirido. Y tanto que algunas libras traducen, este es el Señor, el Redentor. Ahora, aquel de quien se esperaba, eso le quita la vida a Abel. ¿Qué hizo Dios? Otra pregunta. Otra pregunta. Dios no emitió juicio. Dios no le dijo toda la maldad que vendría sobre él. Dios no, Dios ahora dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Dios, una vez más, quiero que reacciones hasta donde has llegado. Ya no cuentas con tu hermano. ¿Hasta dónde te ha llevado tu enojo, tu rebeldía, tu afán de querer hacer las cosas como tú quieres, de justificarte por obras? ¿Hasta dónde te ha llevado eso? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y saben qué contestó él? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Qué triste. El crimen fue más allá de quitarle la vida a su hermano. El crimen también fue, en cierta medida, para él no querer aceptar que se había equivocado. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que hacer un alto en la vida y poner atención a las preguntas que Dios nos hace? Tal vez Dios te pregunta ahora, ¿qué has hecho? Reaccionemos y volvamos a Jehová. Que Dios te bendiga. Soy Hebraulero, recuerda, hoy es el día de tu salvación.